Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a este octavo capítulo. Octavo capítulo, nada más y nada menos, y ya estamos en la etapa 17. Sí, señor, eso es lo que tiene ver los tours con Telecinco. Bueno, por locurón de etapa, etapa reina, señores y señores, tenemos que ir al ataque, tenemos que ir al ataque y lo vamos a intentar de alguna manera, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver cómo nos encontramos, conectaremos a Perico que nos trae novedades y la verdad que no sé cuándo vamos a conectar, ¿eh? Quizás conectemos en el segundo puerto de primera y veremos cómo puede ir la cosa. Bueno, señor, pues aquí estamos comenzando a subir este puerto, este primer puerto de primera categoría. Aquí les pongo el mapa de la etapa general para que lo puedan ver. Señoras y señores, nos hemos escapado prácticamente desde el inicio de la etapa, desde el kilómetro, desde el metro uno prácticamente, y aquí estamos luchando con esta escapada de diez corredores, una buena escapada, pero que no nos están dejando irnos demasiado. Vamos a poner el perfil del ataque que nos cuente, Perico, cómo se desarrolla el acontecimiento. Bueno, sí, no, pues la verdad, buenas tardes, señores y señores, emocionantísima, emocionantísima, pero muy emocionante el capítulo de hoy de los ricos también, y ahora, señores y señores, pero en otro orden de cosas, también está emocionantísima la etapa de hoy. Diez corredores han ido prácticamente desde el minuto uno, y ahí está Carlos Rodríguez con ellos, muy valiente, muy valiente, sigue siendo valiente porque no tiene otra, no tiene otra. Un minuto es la diferencia que les separa cuando están subiendo el col de las 6.100, de 13 kilómetros, 2,7 al 5%, nada más y nada menos. Un puerto de primera categoría donde el inicio del puerto es lo más difícil. Si se mantiene la diferencia de un minuto, hay algo de entendimiento en el grupo, no demasiado, y vamos a ver qué puede pasar. Bueno, pues ahí lo tenemos, señoras y señores, hemos conectado porque no quería que se perdieran estos instantes. Carlos Rodríguez, la verdad que no está muy colaborativo, de momento está viendo a ver qué es lo que puede hacer la escapada, y por nuestra parte aguantar un poco para no perder fuerza porque la etapa es larguísima, la etapa es muy larga, quedan 150 kilómetros prácticamente. Sí, señor. Bueno, en otro orden de cosas decir que estábamos anunciando que pronto llegaríamos al pro-líder, pero vamos a tomar un pequeño descanso muy merecido en este mes de agosto, tanto Perico Periconi como yo, porque, bueno, tenemos muchos acontecimientos, estamos tirando de muchas cosas, con nuestro bebé, con una sobra que vamos a hacer, y bueno, hay muchas movidas, muchas movidas, además el 20 de agosto, que habrá que pegarse alguna escapadilla en la Cristina, sí, señor. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a, después de estos dos capítulos, tengo grabado ya una serie entera que no tiene nada que ver con el ciclismo, pero me dio por grabarla, y es el juego, es un juego guapísimo, Dreje, es de pesca, misterio, muy kafkiano, muy guapo, y bueno, no lo verá nadie, pero lo voy a subir, lo tengo programado, lo subiré en esto, en 15 capítulos, no lo va a ver ni el tato, pero bueno, lo pondremos. Y luego nosotros, después de este descanso, pues seguramente volveremos para la Vuelta a España, nos corremos una simulación de la Vuelta a España, seguramente, si no nos cambian las ganas de hacer otra cosa, con Juan Ayuso, con Juan Ayuso, señor, una Vuelta a España, donde va a estar Eben Epoel, donde va a estar Roglic, donde va a estar Bingergat, donde va a estar Yarin Thomas, señoras y señores, Luis Enric Mas, Juan Ayuso, bueno, increíble la Vuelta a España que vamos a hacer. Nosotros haremos una simulación de la Vuelta a España, con todos los corredores que la corran y las etapas que nosotros pongamos la más parecida entre las que tiene el Tour de Francia, el juego del Tour de Francia, pues haremos un My Tour y haremos eso. Bueno, señoras, aquí vamos subiendo muy poco a poco, muy bien, muy bien, la diferencia se va aumentando un poquito, un poquito, un poquito, nada más. Solamente un poquito, pero estamos en 1.27, estamos en 1.27 nada más, que no paren aquí, Dios mío, que no paren. 1.32, sí señor, sí señor, ahí vamos, sí señor, y bueno, pues lo he dicho, lo he dicho, vamos a hacer este descansito porque tenemos muchas cosas, muchas cosas, pleno mes de agosto, hay que hacerse una escapadita, yo creo de todas maneras que todos ustedes están en las mismas, ¿sabes? Y bueno, esperemos que a final de agosto pues que no haya decaído demasiado el canal, para eso voy a poner Dredge, que no lo va a ver ni el Tato, como digo, pero bueno, si ustedes ven por ahí, lo pueden pinchar, pueden ver unos segundos, darle a Me Gusta para que no decaiga el canal del todo. Yo pensaba que había llegado a los 500 seguidores, pero no, es que no lo miré mucho, y ayer lo miré y estamos muy cerca, muy cerca, muy cerca, pero no tengo 500 seguidores todavía, pero pronto los vamos a tener, señores y señores, pronto los vamos a tener. Bueno, esto sigue aumentando, Perico, esto sigue aumentando. Bueno, si no, la verdad que la escapada es buena de momento, aunque la etapa es larguísima, la escapada de momento está siendo buena, está siendo muy buena, unos minutos 52 segundos, 50 segundos, señores y señores, muy interesantes, son 10 hombres fuertísimos, entre ellos podemos ver a Mori, podemos ver a Lusenko, Izaguirre, sí, señor, corredores de muy buena calaña, Costa, y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver por qué estamos muy cerca allá, 2 kilómetros 300 del final de esta subida. Bueno, pues sí, señores, vamos a desconectar, porque, bueno, está emocionante, Los Ricos también llora, pero hoy lo están echando por tramos, y van a echar ahora un capítulo, después conectaremos el puerto, prácticamente hoy Telecinco, va a ser un especial entre el Tour de Francia, y Los Ricos también llora, así que nada, voy a tirar un poquito para que esto no decaiga, un kilómetrito, y nos vamos a ver, pues nos vamos a ver a pie del siguiente puerto, a ver cómo van las cosas, 1.50 ahora mismo, recuerden, y ahora van a sprintar todos, van a sprintar por el maillot de la montaña, señores y señores, bueno, pues nos vemos abajo. Bueno, señor, pues aquí estamos de nuevo, 2.06 las diferencias, 2.06 las diferencias, vamos a subir este puerto, señores y señores, aquí marcamos, aquí empezamos el puerto de 20 kilómetros, nada más y nada menos que 20 kilómetros, una auténtica barbaridad estos 20 kilómetros, y bueno, vamos a ver qué sucede, porque están bajando las diferencias, señores y señores, están bajando las diferencias, 1.56, 1.55, están bajando muy rápido ahora mismo, muy rápido, vamos a ver si le metemos un poquito de caña aquí, alguien más viene con nosotros, vamos a ir a ritmo nosotros, 1.52, vamos a ver, señores y señores, porque han bajado de pronto, estábamos en 2.20 y estamos ya bajando, bajando prácticamente al segundo, 1.47, 1.46, madre mía de vida en mi corazón, y es un puerto larguísimo, es un puerto larguísimo, 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 parece que aquí quieren ayudar ahora, Simon J, ya se ponen a tirar, se están casi uniendo, se están casi uniendo, casi uniendo, 1.54, vamos a dejar que nos ayuden un poquito también, ahí está Simon J, Lusenko, Moori, Buchard, Isaguirre, y ya se unen los demás, eso es la diferencia, 1.57, me gusta más, parece que ahora tiran algunos, como Isaguirre, como Latour, que viene por detrás, vamos a ver si aguantamos esas diferencias, sobre los dos minutos de momento, ahí también viene, Uff, Sikones, sí señor, 1.56, parece que no tienen con demasiada intención, no hay demasiado entendimiento, no hay demasiado entendimiento, señores y señores, 20 kilómetros, un puerto increíble, pone de primera categoría, pero esto es una categoría especial, prácticamente está en la etapa reina, recuérdenlo, recuérdenlo señores y señores, 1.48, están bajando las diferencias, de momento Carlos Rodríguez está aquí, aguantando un poco, a ver si hay entendimiento, no Perico, cómo ves la etapa, bueno si no, la verdad que Carlos no puede gastar demasiado, demasiado que se ha enganchado, a esta escapada buenísima, de 12 corredores, pero no puede, no puede gastar demasiado, porque sabe lo dura que es esta etapa, y lo duro que es, sobre todo el último puerto, el último puerto es una masacre, siempre lo ha sido, y la misión es llegar con un poquito de ventaja, con un poquito de ventaja, aunque sea ese puerto, y bueno, con un poquito de ventaja, y bastante barra azul, señores y señores, lo suyo sería llegar con bastante barra azul, entonces vamos, vamos a ver cómo Carlos administra, esas fuerzas en el día de hoy, bueno, perfecto Perico, no me has contado, no me has contado dónde vas a ir, dónde vas a ir de vacaciones, yo voy a ver si me escapo unos días, a Isla Cristina, pues sí, bueno, yo soy un poquito más de ir a Cádiz, a Chipiona, y esa zona, sabéis, a comer un poquito, de tortillita, de camarones, y bueno, pues lo vamos a pasar en grande, lo vamos a pasar en grande, esperemos que el levante nos respete, porque si no, vamos a estar todos los días en el chiringuito, que bueno, tampoco es mal plan, tampoco es mal plan, porque a mí la arena, me pica un poco, bueno, imagino que también, practica el surf, por esas zonas de tarifa, y todo eso, pero por supuesto, el surf, el caesur, soy un deportista de élite, también en esos aspectos prácticamente, seguro que sí Perico, habría que verte, bien, yo creo que eres más de chiringuito, y cervecita, pero bueno, si tú le dices, bueno, hay que tener tiempo para todo, señores, hay que tener tiempo para todo, en esta vida, en esta vida, hay que tener tiempo para todo, efectivamente Perico, di que sí, eres un crack, qué orgullo tenerte al lado, espero que lo pases bien, y que nos veamos de nuevo, en la Vuelta a España, si bueno, yo estaré dándole a me gusta, al juego de Dredge, aunque sea una, un, bueno, que no lo va a ver ni el Tato, a mí me gusta, yo he visto ya el trailer, el teaser, y bueno, yo le estaré dando a diario, a me gusta, señores, señores, para que el canal no decaiga, a ver si llegamos pronto, a esos 500 corredores, que hoy precisamente, Carlos Rodríguez, en la salida, en la salida de la etapa, tomándonos un café, más en la mañana temprano, con unos churros, unas porritas, pues me decía que, que iba a poner de nuevo, en sus redes sociales, que todo el mundo se, se, se suscribiese al canal, de Lobo López, efectivamente, a mí también me lo ha estado comentando, Carlos, y lo ha puesto, lo ha puesto, acabo de ver el móvil, y lo ha puesto, creo que lo ha puesto durante la etapa, subiendo, empezando a subir este puerto, ha puesto, en Instagram, y en Twitter, que se suscriban al canal de YouTube, de Lobo López, sí señor, vaya crack, vaya crack nota, corriendo el Tour de Francia, y tal, bueno, vamos a ver, porque aquí pueden quedar 12 kilómetros, prácticamente, tenemos un gel para tomarnos, tenemos un gel para tomarnos, y vamos a intentar llegar arriba, con todo gastadito, 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 a tope, aquí ahora sí vamos a intentar llegar, a tope prácticamente, a tope, a tope, a tope, vamos a intentar llegar, a tope significa, sin nada de gel, 1,51, las diferencias, ahí están, ahí están, señores y señores, ahí tira Wood con fuerza, se paran, tira uno, se para, tira uno, se para, vamos a meterle nosotros, un poquito de genio a esto, vamos a meterle un poquito de genio, a ver qué tal, ahí se ve y recorta, a este ritmo no me tira nadie, chicone por ahí, un poquito sí, quedan muchísimo, para ahí este ritmo queda muchísimo, queda muchísimo para ahí este ritmo, vamos a subir esta rampita nosotros con fuerza, vamos a subir esta rampita con fuerza que nos queda, y ahora le daremos paso en el llano, a estos cracks que releven un poquito, estamos subiendo un poquito las diferencias, poquito a poco, muy poquito a poco, ahora se estanca ahí, se estanca, 22,53, y tampoco hay que trazar bien, la trazada perfecta, te supone un segundito, un par de kilómetros, vas trazando bien, acortando ahí el camino, prácticamente unos 55, perfecto, a ver si los devolvemos a los dos minutos, están quedando, no se queda nadie, pero están, están, están haciendo la copa, algunos corredores por detrás, unos 53, lo mismo baja que sube, esto es que miro para atrás, más viejo, miro para atrás y baja, señores, señores, miro para atrás y baja, bueno, pues aquí llega el llano, un poquito de llano, un poquito de despeje, vamos a dárselo aquí, que releve nuestro amigo Martín, que viene Jarin Martín, este es Jarin Martín, cuidado, este tiene una buena clasificación también, efectivamente Jarin Martín está al 11, el 11, a 30 minutos, el mejor clasificado, después de, después mía, después que yo, mira que lago, espectacular, el lago, espectacular, espectacular, los Alpes, qué maravilla, qué maravilla de sitio, los Alpes, señores, señores, ya mismo nos vamos a tener que ir a vivir todos a los Alpes, porque lo que viene siendo el sur de España, vamos a hacer un desierto en breve, señores, esperemos que no, que el cambio climático se dé una vuelta, porque esto aquí en agosto está más seco que la Mojama, señoras y señores, pero bueno, esperemos que todo cambie un poquito, porque, esta tierra es muy bonita también, bueno, pues aquí tenemos el final del puerto, a unos 54, vamos a ver qué pasa, eso es, pueden quedar aproximadamente 6, 7 kilómetros, vamos a verlo, a ver si aparece pronto, estas rampas ya son durísimas, ahora también de nuevo, a ver si aparece pronto, el letrerito de 5 kilómetros, lo hubo aquí en Cerrona, en Cerrona, en Cerrona está aquí, y aquí también está Jane, la que va al 20 en la clasificación general, jugadores infravalorados, de Francia que se ha hecho Simon, está Lusenko, y bueno pues estamos a 4 400 ya, así que vamos a marcar nosotros un ritmo bueno, ahí está ahí al 90, vamos a marcar aquí un poquito de ritmo, 4 kilómetros, vamos a darle canoita, le vamos a dar, le vamos a dar al gel, nos vamos a tomar el gel, a ver qué tal, vamos a darle a nuestros compañeros también por detrás, ahora en cuanto que vemos nosotros de tomárnoslo, como lo ves Perico, bueno momentos decisivos, momentos decisivos, vamos a dar el gel, por supuesto, a todos por detrás, para que puedan optar, a una mejor llegada, y momentos decisivos en esta subida, son 3 kilómetros lo que queda, vamos a darle más fuerte, vamos a darle más fuerte, y lo estoy animando, estoy animando a Carlos Rodríguez, desde la moto, vamos Carlos, dale un poquito más fuerte, señores, señores, son 3 kilómetros lo que te queda, son 3 kilómetros lo que te queda, y tienes barrita azul, tienes barrita azul, para exterminarla a tope, para exterminarla a tope, y luego recuperarás en la bajada, señores y señores, bueno, interesantísimo, sí señor, interesantísimo, no sé si la etapa la vamos a ver al principio, no sé si vamos a ver al principio de la etapa, porque me estoy diciendo una etapa, que va a durar una hora prácticamente, pero bueno, aquí estamos, se están quedando algunos, se ha costado costa, se ha quedado cabanea, estamos por los 2 minutitos, le teníamos que darle más fuerte, le teníamos que darle más fuerte, un kilómetro 800, me va a sobrar gel azul, me va a sobrar barra azul, podía haber apurado un poquito más, hay que darle ahí, venga Carlos, vamos Carlos, sí señor, cómo está subiendo Carlos Rodríguez, señoras y señores, último kilómetro, que es un poquito más llano, señoras y señores, vamos a tener, vamos a tener, nos quedamos 5 corredores ahí, se queda Janine Marte, se queda Izaguirre, nos quedamos con Simon Jay, y Lusenko prácticamente, ahora nos recuperarán en la bajada, y vamos a coger medio minutito de diferencia, dos minutos y medio, vamos a empezar esta bajada, señores y señores, dos minutos y medio, no sé si habremos sufrido muchísimo, no sé si habremos sufrido muchísimo, ahí va Simon a puntuar, sí señor, puntúa Simon Jay, muy buena ahí, ya nos lanzaremos para abajo, y nos veremos, nos veremos abajo, señores y señores, nos vemos abajo más tranquilos, conectamos con los ricos, también llora un ratito, bueno señores, pues acabado los ricos, también llora, emocionantísimo, luego veremos otro capítulo, sí señor, luego verán otro capítulo, porque vamos a comenzar, a subir este puerto, bueno decir que nada, esto es la muerte a pellizco, hemos llegado a tener, tres minutos de diferencia, pero de pronto de nuevo, tenemos dos minutos, menos de dos minutos, la misma diferencia, que antes prácticamente, vamos a seguir un poquito, a Martín aquí, a Jenny Martín, y ahora tiraremos nosotros, tiraremos nosotros, vamos a ver perfil, como pinta, como pinta, ahí está el perfil, vamos a darle nosotros, un poquito de ritmo a esto, porque si no nos van a coger, en un plis, estos son siete kilómetros, siete kilómetros a siete coma dos, y luego hay un buen descenso, pero hay que tener cuidado, porque no podemos llegar vacío, porque después del puerto, hay un poquito, hay un poquito más de subida, hay un poquito más de subida, después del puerto, hay que tener muchísimo cuidado, vamos a bajar un poquito el ritmo, uno cuarenta y tres señor, uno cuarenta y dos, bien fuertísimo, bien fuertísimo por detrás, vienen fuertísimos por detrás, señoras y señores, hemos dejado nosotros ya, con diez corredores, ahí se ha quedado Pinot también, con Van Ayer, y Barguil, eso no es nada, nosotros nos interesan, como no, Enric Mas, y Hidley, que van por delante nuestra, poco menos de tres minutos, dos minutos y medio, aproximadamente, dos minutos cuarenta y cinco, cada uno de los dos, y luego por detrás vienen, pues sí, pues uno era Bardet, uno era Bardet, no, pero el que se ha quedado aquí es Barguil, uno era los dos franceses, Bardet y Gadot, por supuesto, el chetado de Gadot, viene detrás nuestra, estos están a un minutito así, hay que tener muchísimo cuidado, uno cuarenta y cinco, uno cuarenta y cinco, con la diferencia, aquí la pena es que me voy a reventar bastante, me voy a reventar bastante, y no sé lo que voy a conseguir, porque luego hay bastante llanito, luego hay bastante llanito, unos cincuenta, hemos subido algo ahí un poquito, vamos a darle un toquecito menos, uno cuarenta y nueve, vamos ahí, madre mía de mi vida, de mi corazón, vamos a ver el perfil, quito ya no aquí, nadie me ayuda, nadie me ayuda, la verdad que voy a un ritmo muy fuerte, no me quiero reventar para el final, pero hay que intentar darlo todo, hay que intentar darlo todo, señores y señores, aquí me dice Isaguirre, que él a un cincuenta por ciento, no, al noventa, al noventa por ciento está muy bien, vamos a dejarlos pasar un poquito, eso es, mierda, no, eso es un cincuenta, tío, un cincuenta no podemos, un cincuenta no podemos, vamos a este ritmo nosotros, a ver qué tal, le tengo que tirar, le tengo que tirar perico, pues si, no, la verdad que es Carlos Rodríguez, ahora se ve obligado a tirar, si quiere que la escapada sirva de algo, está siendo muy valiente, muy valiente, muy valiente en este Tour de Francia, y veremos a ver cómo acaba, esta etapa reina, señores y señores, otra cosa que no sé si veremos el principio, no sé si veremos el principio de la etapa, porque ya llevamos jugando nosotros media hora, en la partida en YouTube será menos, porque tengo nada de los cortes, los descensos y tal, pero yo ya llevo media horita de etapa, y a verlo, porque la Play solo me graba una hora, la Play solo me graba una hora, nunca nos hemos perdido el saludo inicial, pero alguna vez podría ser, pues si, 1.47 de momento, se cae Buchar, 1.47, nosotros vamos a buen ritmo para lo que hay, queda un minuto, un kilómetro 600, ahora sprintarán para, sprintarán para, para coger los puntos de la montaña, porque en la última actualización, una de las cosas que han puesto, es que van a luchar más, por los puntos de la montaña, todos los escapados, y ahora como verán, van a sprintar todo, nosotros le seguiremos, y queda un poquito de, queda un poquito de, de ascenso, no se acaba el puerto, aquí en el, en el, en el punto este puntuable, sino que hay un poquito más de puerto, aquí van a sprintar ya todo, vámonos con ellos, venga señores, tranquilos, yo no quiero los puntos, yo quiero que nos vayáis, eso es, perfecto señores sillones, bueno señores señores, pues 1'46", un mojón pinchado en un palo, es lo que viene a hacer esto, un mojón pinchado en un palo, tienen que tirar más fuerte, tienen que tirar más fuerte, y bueno, pues esto nos van a quitar, toda la diferencia en breve, nos van a quitar, toda la diferencia en breve, y señores, pues nada, nos vamos a ver, nos vamos a ver, a pie de puerto, a ver si tenemos, del último puerto, del gran puerto, de este tour de Francia, a ver si tenemos, alguna diferencia, bueno pues no ha podido ser, señores señores, esto es la muerte a pellizco, 49 segundos ya, que nos llevan la escapada, o sea que lo único, que vamos a hacer ya, es aguantar, 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 lo hemos intentado, y la ventaja que llevemos, es de 48 segundos, 49 segundos, pero bueno, poca cosa, poca cosa hemos sacado, pero hemos sido valientes, como solemos ser siempre, en el equipo, del Lobo Team, del Lobo López, y a ver, a ver, a ver lo que podemos hacer, con estas diferencias, supongo que ellos vendrán fuertísimos, ahora también, no sé si por detrás, vienen gastando, bueno vienen gastando un poquito, y vemos a Martínez, que tiene gastado, lo que yo prácticamente, no ha sido demasiado duro, no hemos perdido demasiado, Barra Sur la general, me refiero que, bueno algo si bastante, vamos a sufrir, vamos a sufrir en este puerto, señores señores, creo que va a ser hasta difícil, luchar por el quinto puesto, con Gadú y Bardé, tengo esa sensación, de que vamos a sufrir muchísimo, vamos a subir muchísimo, en estos 31 kilómetros, nada más y nada menos, que 31 kilómetros de subida, 31 kilómetros de subida, puede ser muy duro, puede ser muy duro, ahora están en 50 segundos, no vienen demasiado fuerte, por detrás, ahora como se puede ver, vamos a ver, lo que podemos hacer, señores señores, vamos a ver, lo que podemos hacer, Perico como lo ve, bueno pues lo veo complicado, tal y como tú estás diciendo, lo veo bastante complicado, creo que la lucha por el quinto puesto, aquí puede ser, que fracasemos absolutamente, en pos de un Gaudú, que puede venir hoy, chetado, 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 señores señores, 51 segundos, no está mala diferencia, no terminan de haber, ahora no termina de haber, entendimiento aquí en la escapada, no termino yo de ver, un entendimiento claro, aquí en la escapada, y ahora, bueno vamos a empezar, a subir el puerto, de verdad, la primera parte del puerto, luego habrá un descansillo, y la última ya, la muerte a pellizco, aquí en el Tour de Francia, la crema de la crema del Tour de Francia, está en este tramo final, del Coul de la Lose, prácticamente unos 12 kilómetros, la última parte, que son impresionantes, vamos a intentar, llegar a esa parte, con la mayor, con la mayor energía posible, ahí vemos como por detrás, viene igual que nosotros, más o menos, no están gastando demasiado, vemos a un Martínez muy fuerte, ahí van a atacar algunos ya, ahí van a atacar algunos, señores y señores, a ver la intención que tienen, a ver la intención que tienen, yo no quiero, yo no quiero irme, no quiero irme con ellos, voy a poner mi ritmo, voy a poner mi ritmo, señores y señores, vamos a ver si por aquí, me llevan a algún sitio, 15 segundos, yo no puedo hacer otra cosa, señores y señores, quiero llegar con toda la barra verde, con toda la barra azul, así que me voy a dejar coger, señores y señores, me voy a dejar coger, yo no puedo ir malgastando, no puedo entrar en el juego de esta gente, no puedo entrar en el juego de esta gente, señores y señores, así que ya está aquí el grupo, ya está aquí el grupo, y nada, aguantar señores, aguantar todo lo que podamos, han intentado picar ahí un poquillo, pero no puedo, no puedo entrar en ese juego, aquí vemos como no llega a bambarle, ahí ataca a bus ahora, pero yo, este es mi sitio, este es mi sitio, señores y señores, este es mi sitio más nulti, aquí están todos, señoras y señores, aquí están todos, aquí sí hay que aguantar ahora, señoras y señores, ahora sí hay que aguantar, aquí está en ritmo, Jorgensen que pone un ritmo fuerte, cuidado que Jorgensen pone un ritmo fuerte, eso puede ser que en ritmo se encuentre bien, vamos a hacerle aquí una encerrona, no puedo, este tío está fuerte, este tío hoy está fuerte, señoras y señores, vamos a ver como transcurren las cosas, porque esta primera parte, que nos está haciendo bastante dura, se nos estaba haciendo bastante dura, señores y señores, ahí está de nuevo tirando el Movistar con Guerreiro, también está por supuesto, el UAE, y por supuesto, el Jumbo Bismayor, aquí al lado del Ritmo, no vaya a ser que, que le pase algo, que nos pase algo, ahí están Martínez, ahí están todos, mírame como van, pues mira, tengo más fuerza que Martínez, por lo menos nos está saliendo algo bien ahora, nos está saliendo algo bien, el haber ido por delante, pues estos últimos tirones, esa reducción de un minuto, son 50 los corredores que vienen, Perico, son 50, bueno, si no son 50 los corredores, está emocionantísimo, emocionantísimo, ha tenido muchísima sangre fría, muchísima sangre fría, un Carlos Rodríguez, no dejándose llevar por eso, por esa escapada de Yanis Martínez, ahora sí sacan, casi más de 50 segundos, 50 segundos sacan ahora prácticamente, pero había que tener mucha sangre fría para aguantar, para aguantar aquí mejor, si ha decidido Carlos Rodríguez aguantar aquí, sabía que podía ser la muerte a Pellisco, nadar para morir en la orilla, esos ataques, y seguíamos para adelante, aquí el ritmo de Guerreiro no es tan fuerte, también está Buitrago tirando, para Pello, para Pello y Miquel Landa, señores y señores, gran equipo el Varey también, por lo visto Miquel Landa no quiere que le quite el puesto del top 10, Yanis Martín, bueno pues queda muchísimo, queda muchísimo, y mira cómo va la barra azul, miren cómo va la barra azul, un minuto ya señores y señores, la escapada, la escapada sí ya un minuto, madre mía de vida en mi corazón, madre mía de vida, esto va a ser durísimo, esto va a ser durísimo, ahora llegan rampas muy duras también, no le puedo dar más paso a Perico, porque cada vez que le doy paso a Perico, como que no controlo tanto la energía, y esto es milimétrico, esto es milimétrico, señores y señores, es un trabajo que estamos haciendo milimétrico, no puede ir más fuerte, ni más lento, aquí estamos sufriendo con Q, ahí está André y Amador, señores y señores, que hacen los Education Fest por aquí también, estamos cogiendo a un grupito, ahí de dos, de cuatro, son estos ya todos, son estos todos, señores, nos van a caer, van a caer poquito a poco, la escapada va a caer muy poquito a poco, uff, vamos a ir tranquilito, tío, hay que ir tranquilito, estas rampas son durísimas, estas rampas son durísimas, 41 corredores, 41 corredores van con nosotros, vamos a dar aquí, geles, bueno, esto ya da igual, pero se lo vamos a dar, gel azul, y a todos estos, menos yo, bueno, yo no me marco, mierda, ah, vale, bueno, gel azul, un error ahí pequeño, vámonos, señores y señores, madre mía, de mi vida y de mi corazón, uff, bueno, pues aquí están absorbidos totalmente, Janine Martin, todo, ya no va a tirar el barán más, eso esperemos, que ya no tiren más, vamos a recuperar aquí, todo lo que se pueda, ahora está el llanito, eso sí, esto nos va a venir muy bien, esto nos va a venir muy bien, señoras y señores, esto nos va a venir muy bien, esto nos va a venir estupendamente, poder ir ahí, esta velocidad, este llanito, cuidado, ya empieza fuerte, ya empiezan fuerte, nos pegamos a Wingergast, Jorgensen, nos dejan pasar, nos dejan pasar, ahora es un buen ritmo, para nosotros, poquito a poco, poquito a poco, y esto se huele a ataque, esto se huele a ataque, y tengo, no he visto a Hitler, por aquí todavía, no he visto a Hitler, pero tengo que estar preparado, para en ritmo, Hitler, y sobre todo, también Gadú y Vardé, estos son los cuatro hombres, a los que yo tengo que estar atento, ahí va Luis Menje, fantástico corredor, mala suerte, este año en el Tour, también con esa caída, porque iba muy bien, situado en el Top Ten, de nuevo, y vaya ataque, que se ha metido Luis Menje, señoras y señores, vaya ataque, que se ha metido el Sudafricano, increíble, bueno, estamos aquí tranquilitos, este no es el llano, hay mucho llano todavía, podemos recuperar, a este ritmo, podemos recuperar, Luis Menje, se va a 32 segundos, la etapa es dura, ha sido dura, para ellos también, el hecho de que yo me fuera, por delante, aquí está Hitler, aquí está Hitler, señores y señores, aquí está Hitler, le hago como va Felipe, Martínez, ahí está, le he hecho un vistazo, para ver como pueden ir, otros corredores, aunque claro, todos nosotros, tenemos toda la moral normal, la forma física normal, y aquí como alguno, la tenga a tope, pues nos va a dar, nos va a dar la del Tigre, señores y señores, muy mala suerte, en esta etapa, esta etapa es crucial, que te salga una buena forma física, si quieres hacer un Tour de Francia, a nosotros nos ha salido normal, podía ser peor, porque si te sale mala, puedes reventar ya, reventar totalmente, morir, y bueno, vamos a ver si aguantamos este cachito, son 21 kilómetros, nada más y nada menos, lo que nos queda todavía, para el puerto, nos queda un poquito menos, porque luego la etapa sigue, la etapa sigue en un descenso, en un descenso en dos partes, Cusque ha dado un acelerón, ahí estamos cogiendo al Luis Menje, madre mía, que tapón, Dios mío, que tapón estamos viviendo, señoras y señores, que tapón estamos viviendo, recuerden que nos vamos a tomar, unas merecidas vacaciones, un poquito, pero que pronto volveremos, con la vuelta ciclista a España, seguramente, si no antes, con el modo pro team, pro líder, porque nunca se sabe, lo que puede pasar en este canal, señores y señores, nunca se sabe, lo que puede pasar en este canal, pero de momento, eso es lo que vamos a hacer, porque tenemos que hacer varias cosas, tenemos que hacer varias cosas, y relajarnos, y relajarnos un poquito, también noto, que todos ustedes, están un poquito, relajados, Luis Menje sigue, el corte ya de 28 hombres, el corte ya de 28 hombres, vamos a recuperar aquí, todo lo que se pueda, señores y señores, todo lo que se pueda, y ahora empieza lo bueno, ahora empieza lo bueno, señores y señores, ahora empieza lo bueno, nada más y nada menos, nada más y nada menos, muchísimos kilómetros, unos 12 aproximadamente, no lo sé exactamente, pero son muchos kilómetros, todavía, ahí va Amador y Maduat, muy fuerte tirando, madre mía de mi vida y de mi corazón, madre mía de mi vida y de mi corazón, bueno ahí salta alguien, ahí salta Landa, ahí salta Miquel Landa, muy valiente Miquel Landa, el 13 a 32, el 13 a 32, yo voy a 10 minutos, le saco 20 minutitos, Miquel Landa, no hay problemas por esa parte, no hay problema por esa parte, señores y señores, aquí viene Gadú, aquí viene Gadú conmigo, aquí al lado, sí señores, estos ya son más peligrosos, esos son los hombres que hay que vigilar, Gadú más, señores y señores, esto se está quedando ya en poca gente, esto se está quedando ya en poca gente, los ataques van a llegar, ahí va Gadú, ahí va Gadú, que yo no le voy a seguir, yo no le voy a seguir, es demasiado pronto para que yo le siga, demasiado pronto para que yo le siga, señoras y señores, es demasiado pronto para que yo le siga ese ataque, Enric más aquí conmigo de nuevo, sí señor también, muy bien, Vingegaard 70%, el líder es Pogacar, que está aquí, bueno ahí va Enric más también, ahí va Enric más también, sí señor, otro ataque y Hilley también, se van todos los míos, se van todos los míos, pero yo no puedo, yo tengo que estar aquí, tengo que estar aquí, tengo que estar aquí con esta gente, aquí está Martínez diciéndome que si quiere tira, efectivamente, pero de momento con Van Ayer al 100% vamos muy bien, con Van Ayer al 100% vamos muy bien, esta Soler, con Van Ayer vamos bien, señores y señores, este grupo de 15 corredores, este aquí el grupo de 15 corredores, ahí va Pogacar, ahí va Pogacar, señores y señores, ahí va Pogacar, ahí va Pogacar, señoras y señores, vamos a poner ya que nos proteja este hombre, Daniel Martínez, vamos a ponerlo aquí que nos proteja, a ver qué tal, a ver qué es capaz de hacer Daniel Martínez, eso es, ahí nos protege perfectamente, vamos a ir a ritmo, Daniel Martínez, no me jodas, no me jodas, eso es, vamos a ritmito, vamos a ritmito, vamos a ritmito, Daniel Martínez, eso es, cuánto queda, señores y señores, no sabemos cuánto queda, vamos en un grupo con 10, que va liderado por Pogacar, va liderado por Pogacar, madre mía de mi vida y de mi corazón, ritmo a 15 segundos, la 2 a 35, ahí va otro ataque, otro ataque de Pogacar, otro ataque de Pogacar, nosotros vamos con Van Ael, con el ritmo suyo, el señor, eso es, perfecto, bueno, perfecto, vaya locura, los vamos a coger, los vamos a coger, señores y señores, 13 kilómetros para meta, no para meta, no sé si son para meta, o para, creo que para meta, 13 kilómetros para meta prácticamente, vamos aquí, unas rampas durísimas ahora, después un llanito, ahí va Wingergast, ahí va Wingergast, atacando Wingergast, atacando Wingergast, atacando Wingergast, señores y señores, atacando Wingergast, eso es, se une al grupo, se une al grupo con esta gente, ahí va Pogacar, déjalo pasar, déjalo pasar Pogacar, señores y señores, eso es, ahí está, ahí nos tuvimos que unir a ellos, nos unimos, nos unimos, nos unimos, nos unimos, ahí ataca otro, ataca otro con mucha fuerza, con mucha fuerza, mucha fuerza, señores y señores, llegan todos los ataques, estamos tomando el gel rojo, nos estamos tomando el gel rojo, ahí se queda Panae, nos tomamos el gel azul, 13 kilómetros, señores y señores, 13 kilómetros, muchísimo, 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 nos van a dar la del tigre, a ver si nos podemos unir a ese grupo, a ver si nos podemos unir a ese grupo, que locura señores, que locura, esto es muchísimo, esto es muchísimo, 10 kilómetros, muchísimo, ahí está el grupito, a ver si los cogemos, lo va a estar en la muerte a pellizco, esto señores y señores, en la muerte a pellizco, hay que guardar fuerza, bueno aquí estamos señores y señores, a 3.07, a 3.07 de la meta, a 3.07 de la meta, madre mía de mi vida y de mi corazón, vamos a tomar el gel rojo, madre mía de mi vida y de mi corazón, rampas durísimas que nos quedan, rampas durísimas son las que quedan, rampas durísimas las que quedan, pero tenemos ahí a nuestros contrincantes, tenemos a la vista a Hilley, a Hilley, a Enric Mas me parece a mí, a Hilley, a Enric Mas, vamos a tomar nuestro gel rojo, madre mía de mi vida, que duro es esto, que duro es, que duro es, se está haciendo durísimo, se está haciendo durísimo, el grupo de 6, el que va por delante, son todos juntos, van todos juntos, y yo 41 segundos suyo, pero están ahí, nada más y nada menos que están ahí, pero no puedo ir a más, no puedo ir a más, esto se está poniendo muy oscuro, esto se está poniendo muy oscuro, madre mía, estas rampas son tremendas ahora las que llegan, estas rampas que llegan ahora son tremendísimas, 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 vaya, voy parado, me voy a bajar de la bicicleta, señores y señores, me voy a bajar de la bicicleta, señores y señores, me tengo que bajar de la bicicleta, un momento, voy a empujar la bicicleta, voy a empujar la bicicleta, vaya rampas duras, señores y señores, vaya rampas duras, vaya rampas duras, 1.18 que estoy perdiendo ya con el grupo de Pogacar por detrás se ha quedado Landa y Enric más, estoy perdiendo muchísimo, con Healy y Gadú estoy perdiendo muchísimo, es verdad que Bardez no viene pero Bardez ya lo ha dado lo ha dado por perdido pero Gadú me quiere quitar el quinto puesto Gadú me quiere quitar el quinto puesto señores y señores y bueno a Healy y a Max no les puedo hacer nada señores y señores no les puedo hacer nada, mañana intentaremos de nuevo en la última etapa, la etapa 20 intentaremos de nuevo la hazaña a ver que tal hoy lo hemos intentado estamos sufriendo muchísimo, vaya etapa vaya etapa, vaya etapa, la verdad que esta etapa en el Tour de Francia fue increíble bueno fue la que a Pogacar le dio el pajarón ya del todo pajarón del todo pero y Carlos Rodríguez se había caído el propio Carlos Rodríguez se había caído al principio de la etapa y sufrió muchísimo muchísimo, muchísimo, cuánto queda aquí señores y señores, 900 metros, vamos a darle un puntito aquí a gastar el gel rojo 1,24, muchísimo, muchísimo lo que estamos perdiendo a ver que tal se nos da el descenso descenso, recuerdo que tiene dos partes a mirar el descenso y un poquito de subida y después hay en la meta otro botiquito de subida señores y señores, en la meta otro poquito de subida 1,18 hemos recuperado un pelín, hemos recuperado un pelín eh, cuidado hemos recuperado un pelín algo, sí señor vamos señores, vamos señores vamos a darle ese puntito, vamos a darle ese puntito ahí tenemos a a más, a más y a Aranda señores y señores los tenemos ahí prácticamente señoras y señores impresionante la etapa, impresionante la etapa, 7 kilómetros ahora de descenso nada más y nada menos vamos a recuperar todo lo que podamos porque hay un poquito de subida luego, hay un poquito de subida frena, frena, frena frena, frena, maricona bien, 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 bien eso es, eso cuidado que te abres, cuidado que te abres cuidado Johnny vale, 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 vale vamos a recuperar ahora lo que podamos de nuevo vamos a ver, vamos a ver cuidado, cuidado con el freno sí señor, vamos, 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 vamos vamos, vamos vale, vámonos señores, sí señores vámonos, vámonos hemos recuperado ya lo suficiente para hacer la subidita poquito a poco eso es y vamos a ver la subidita señores y señores como se da no sé de cuánto era vamos señores ay, ay, ay me gusta todo lo que quería la conozco vamos bueno, bueno y ahora quedará otro poquito ahora te quedará otro poquito en meta otro poquito en meta un kilómetro 900 frenando, frenando vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle un kilometrito un kilometrito vamos poquito a poco llega Pogaccia llega Wingergast van a sacar dos minutos tres minutos van a sacar dos minutos tres minutos llega Enric Má dos minutos señores y señores dos minutos nada más y nada nada menos increíble increíble señores y señores dos minutos dos minutos lo que me van a meter dos minutos lo que me van a meter todo madre mía de vida cómo sufrimos cómo sufrimos cómo estamos sufriendo cómo estamos sufriendo señoras y señores cómo estamos sufriendo bueno pues fracaso absoluto señores y señores fracaso absoluto pero es que es muy difícil lo que estamos intentando con Carlos Rodríguez señoras y señores suscríbanse al canal denle a todos los botoncitos denle a todos los botoncitos revienten todos los botoncitos para que el algoritmo de YouTube vaya con nosotros ahí vemos lo que hemos intentado se nos ha colado también Landa entre los mejores pero bueno estamos séptimo sexto sexto es nuestro lugar prácticamente señores y señores nos han metido dos minutos y medio Healy nos ha metido una barbaridad vamos a ver la general Gadú nos ha quitado el sexto el quinto puesto efectivamente a un minutito a un minutito nada más y nada menos y el podio ya se va cuatro minutos imposible señoras y señores imposible pero bueno les aseguro que en la etapa número 20 voy a hacer la de la de Pogacic que le llamo la de Pogacic que es lo que intentamos cuando cuando Pogacic cuando jugamos el Tour de Francia con Pogacic que lo tenemos colgado también y en la etapa número 20 prácticamente ganó el Tour de Francia con una estrategia que la vamos a intentar volver a repetir una estrategia agresiva hoy hemos sido a lo mejor demasiado agresivos pero bueno no sé no sé no sé no sé a ver a ver qué pasa señores y señores al menos hemos casi 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 asegurado el sexto puesto que no está nada más para jugar el Tour de Francia con Carlos Rodríguez señores y señores pero bueno pues señores mañana más nos vemos ya sabéis que la etapa 18 y la etapa 19 no las emite Tele 5 así que mañana dos etapas llanas sin trascendencia prácticamente o eso esperemos Perico nos contará cómo han ido esas etapas y nosotros iremos directamente a la etapa número 20 esta etapa número 20 para ver para ver para verla para verla y ver cómo termina este Tour de Francia bueno creemos que tenemos asegurada la sexta plaza y si conseguimos la quinta que lo podemos conseguir porque vamos a ser agresivos sería todo un logro señores y señores bueno sin más dilación muchísimas gracias y saludos cordiales a todos 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 y saludos y saludos